Dígame, dígame Otra póralo, otra póralo Otra póralo Bueno, ya nos convencieron el paso número uno era que nos convencieron y el segundo quiero saber si usted conoce otra canción de los Red, vamos a ver, ¿cuál quiere? Levánteme la mano aquí en la pesa en las patas aquí por favor, levántame la mano ¡Qué barbaridad! Al chacalo le lleven a queso podrido las patas Esta canción se llama El corrido de las patas Somos los Red en Vivo, dice ¡Así! Esa única sin mi gato con su fiebre en el carrito se la gira hacia el silucio y en la peli Esa es de los bellos que venden huevos en las esquinas, el amor En la calabiche, huele a cuerpo de sandía ya la veía muy delicada Él no ha señalado el día en que estaría el muy mal día se la quita de ella La gran cosa bonita en mi colochita yo solo quiero, vamos a bailar la gran cosa bonita yo solo quiero, vamos a bailar El corrido del mundo con todas las patas del cabello En la calabiche, huele a cuerpo de sandía con todas las patas La ley dichada carada igual la puso una cara Le puso muy feo, me das medio, no te quedo ni para hablar Pasado el tiempo, el negro feo se lo propuso, no sé Y la ley dichada sin más remedio, del gato seco se enamoró La ley dichada sin más remedio, del gato seco se enamoró Del gato seco traba la tribuja dender en la rena La ley dichada sin más remedio, del gato seco traba la India Le puso un niño, del gato seco zurdo invito ainar Mara y Siete Ríos por la bendita desolación La judía cuerpo es sandía y otro novio con dinerito y se lo enganchó El primer día del matrimonio los zapatitos se quitó Ok, ahorita es el momento en el cual va a voltear a ver a la persona que le zumban las patas y le va a cantar el coro de esta canción Vení, hija, te tengo que ver aún porque he los zapatillos de lona así que despiden mis hijos O decís, o decimos que puedo tomar sopa en los zapatos ¿Será? 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 Vamos a ver, vamos a realizar Yo siento Diego que sí, pirata, que puede ser Vamos a ver Sí, pues sí, fíjate Le vamos a cantar a Majo con mucho cariño a esta canción, ¿les parece esta canción? No, vea, ¿te te da pena o quieres que la gente te cante? Sí, pues sí, cantémosle Dice Y hay ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!